Como que me subí la estrellita anoche, le toco como dos mil pesos Ya, ahora un hurto Señores ¿Dónde están los que comen garepa? ¿Qué? Pero estate quieto que esto es arre Hay martita Ya Esto está gozado porque la gente está... ¡Es muy grande que se escuche duro! Este tema que habíamos tirado, que se lo sabe, pero ¿sabe qué es? ¿Estás quieto que esto me ha gozado hoy? Es el cierre, planchado Es el cierre, pues ¿Eh? ¿Qué es el coño que yo gasto con esto? ¿Qué es la fila? ¿Qué es lo que? Yo le he la carta No me he traído Un recuerdo diciendo, ese es mi marido Declárate con el otro Y vamos a los escondidos Mujeres, evítame un problema Por favor, evítame un lío Declárate con el otro Y vamos a los escondidos Yo me regalando, me encuentro diciendo, ese es mi marido Declárate con el otro Y vamos a los escondidos ¡Eh! 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 ¡Otro! Y vamos a los escondidos ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ey! ¡y! 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 Grupo el puerto dice el ¨付ues de mi marido Descárate con el otro Country vamos nos haéndolos Evitame un problema Por favor evitame un lío Descárate con el otro communications, y vamos nos haéndolos Rescárate con el puerto dice el ¨ Sith me marido Desclárate con el otro Collectimos a los irreucios Otro Pues ~~yimos nos haéndolos Otro Y vamos a escondir Pero mami ¿Qué fue lo que te hice? Que tú me tienes para Me voy para Valladolid O sigo para Romana Yo tengo miles de cuartos Para romperlo en tu cama Yo soy un chamatito Que me lo gano suave Si tú quieres gozar Yo te traje todas las claves Si tú quieres gozar Yo te traje todas las claves Te traje todas las claves Y se para brotar 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 ¡Eeeeh! ¡Todoro récord al scripture Una banda bacana Nueva York Para, para Te cose, te cose Dame algo de agua Te cose